Hola, weá, weán, qué mierda me van a preguntar, por la chucha. Hoy, en Bola 2, Josefina Fibbelcorn. ¿Qué tal? Gracias por haber aceptado la invitación. No, entre mío, feliz. ¿Lista y preparada? Sí, muy preparada. ¿Qué es lo que pasas conmigo en cuarentena? Soy muy antojada con lo dulce, entonces, chao, me he comprado unas barras de San Enú y me las como entera. O sea, no me importa nada. Ah, estoy haciendo deporte, estamos encerrados, me merezco esta barra, weán. Eso. ¿Cuál es la higiene personal que más has descuidado en cuarentena? Las uñas. Yo me las hacía permanente. De repente cachamos que había que encerrarse y todo. Y yo así como, mierda, estas uñas están creciendo y están horribles. Y ya me las saqué como a la fuerza, así como con pito. Y están ahí como abandonadas. Tampoco me he ido a teñir ni a cortar el pelo. ¿Cuál es tu mejor insulto? Maraca y la reconcha tu madre. Esa chucha su madre, weón, esa chucha su madre. Yo soy súper garabatera, weón. ¿Qué es lo que más te ha cargado hacer en tu casa? Lavar los platos, weón. Carga, me apesta. Ah, y también me carga de hacer la cama, pero la hago y me siento mucho mejor. ¿Lo primero que te compraste cuando supimos que íbamos a estar encerrados? Una elíptica. La primera, sí. Y yo hago mucho deporte todos los días. ¿Qué no tienes en tu casa que te hubiera gustado haber tenido cuarentena? Eh, voy a decir una hueva. Una aspiradora, robot. Cache que, weón, nos pasó una hueva por pico que habíamos comprado una, cachai. Esto nos pilló la cuarentena. Y se canceló la compra. Cagamos. Y la habíamos comprado. Iba a llegar. Bueno, y no llegó nunca. Pura, vamos. Me habría encantado tener ese robot. Clases de actuación con Josefina. Cada D acaban de descubrir la vacuna para el coronavirus. Hoy. Cada D me acabo de enterar que contraje COVID-19. Si tuvieran que torturarte con una canción, ¿cuál sería? El pavo real. Odio esa mierda. Pavo real que nadie ha visto un matrimonio. Oh, culiao. La odio. Tan, 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 tan. Oh, weón, me cargará. Lo primero, ¿qué vas a hacer cuando se acabe la pandemia? A bailar. Alguna parte. O invitar mucha gente a mi casa y que bailemos. Pongamos reggaetón. Ahora yo picheo. ¿Qué trabalengua te sabes? Me sé uno en inglés. Qué ñoña. How much work could I work? Check, check. It's a good check, good check, good. Tu programa tiene una velocidad muy intensa. Yo ya estoy volando. Cuenta algo de ti que la gente no sepa. Soy densa, bueno. Soy como muy emocional y tengo muchos cambios de ánimo. ¿Qué consejos te darías si supiéramos que en un futuro vamos a volver a estar en cuarentena? Cómprate un freezer chiquitito para congelar, para tener hielo, para tener weas congeladas. Y por otro lado le diría que compre weas. Y que se compre que haga una plantita. ¿A quién dejarías en cuarentena para siempre? Creo que a mi mamá. ¿Cómo es buena onda? Yo la quiero mucho, pero a veces es muy sencillita con ella. Muchas gracias, te mando este regalo de Jorú, mi apesador Peba. ¡Hueón! ¿Cómo lo hiciste? Me encantan los chocolates. Exquisito. Además te quiero hacer llegar este currículo de recuerdo de Bola 2, ahí va. ¡Oh! ¡Es seco! José, dale un consejo a toda la gente que está viendo Bola 2. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa.